Este miércoles 10 de abril se presentó el Quién es quién en los bots en la conferencia matutina presidencial. En primer lugar, se informó que entre enero y abril de 2024 se encontraron 214 anuncios provenientes de casi 100 páginas en Facebook con contenidos pagados para atacar a los hijos del presidente con mentiras. El gasto de los anuncios alcanza el medio millón de pesos y llegan a pagar por cada uno de ellos hasta 25 mil pesos. Además, se detalló de qué cuentas provienen la mayoría de esos mensajes. En el caso de los contenidos pagados, se comprobó que el 65.3% del dinero gastado en la guerra sucia contra la familia del presidente provienen de Carlos Loret de Mola y su Latinos. Cada publicación en Facebook se publicita, tendría, porque pagamos, como le acabamos de decir, más o menos llegar a un millón de personas, imagínense. Sobre la campaña de guerra sucia que utiliza la etiqueta hashtag narcopresidente y que acumula 26 millones de menciones durante 10 semanas en la red social X, se detectó que solo el 1.7% de estos mensajes son originales, mientras que más del 60% provienen de otros países como Argentina, Colombia y Estados Unidos. Además, se reveló que los bots se activan entre las 4 y 6 de la mañana y alcanzan la mayor actividad durante la conferencia matutina presidencial Infodemia.